El Instituto Nacional Electoral buscará que los partidos políticos postulen a mujeres en tres de los seis estados que renovarán gubernaturas en 2022. Un proyecto al que tuvieron acceso el Sol de México y Reforma, que sería votado por el Consejo General del INE el 27 de agosto, apunta a que las candidaturas de mujeres se consideran si son postuladas en lo individual o en coalición. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas renovarán su gobierno estatal en 2022. El INE recordó que de estas entidades, solo Hidalgo ha aprobado legislación en materia de paridad en las gubernaturas, razón por la que propone exigir a los partidos la postulación de mujeres. A nivel federal, el Poder Legislativo alcanzó de nueva cuenta la paridad, pues las 65 legislaturas tendrán 248 curules para mujeres, 148 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Miguel Luna. Un partido público recién Tamaulipas Ventajos Un partido público al menos de los partidos de mehr constantly utilizados en aquellas gubernasías. De las 500 de cost judicialistas Philadelphiaings, Gracias por ver el video.